También hace su arribo, gracias. Señores, ya tenemos la lista de Rancho San Miguel, de allá de la costa de Oaxaca, del señor Jorge Pineda. Ya tenemos la lista de toros. Bueno, le damos la bienvenida, amigo Fernando, esta es la fiesta de Algaravilla. Señora de San José, Tututepec, del Progreso, Oaxaca, su nombre de pila, Francisco Iván García, ahí está. Ay, señores, se lo van a traer de la Unión Americana. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lo visto! ¡No, no, 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 no! Cuando hay un buen color de respaldo, hay un buen jinete que los reta a esta era. ¡Emociona! Y la regalina del teripeo, Es San Lorenzo Michoacana Montamico Él tiene la última palabra de esta historia Salud para la raza de la Basilia San José del Progreso Dumbos de San Guajaja ¡Uy, ya, paquichurista! ¡Ahí! ¡Una, paquichurista! ¡Ahí, ahí! ¡Una, paquichurista! ¡Arra! ¡Una, paquichurista! ¡Una, paquichurista! ¡Increíble! ¡Una, paquichurista! ¡Chompas! ¡No, paquichurista! ¡Aplausos! Por ahí había comentarios Que bueno, pues no estaban con Chompas Pero Chompas lo demuestra en el ruedo Porque es un jinete que la gente quiere ver Aquí está cumpliendo señores En San Lorenzo, lo vio usted por primera vez Viene en la palma del carguero Leonardo Matías Hay billete, ¿cuánto le va a dar? ¡Cincuenta dólares! Ahí va la palma también Hay quinientos de parte de... Moisés Alejo Ahí le va otro billete Vean que es el amigo Chabelo Hay mil pesos de parte del amigo Chabelo Hay más Quinientos de Joaquín Sira Y quinientos de Juanito Vargas Ahí está, vamos a ver por este lado De parte de John Naranjo Hay otros quinientos Vayan contando señores Para que no se olvide de San Lorenzo De parte del Charro Hay mil pesos más de parte del Charro Que se venga la palma, por favor Que se venga la palma Vamos a ver quién más Aguánteme poquito banda Nada más poquito ¿Quién más? Nada más la palma Falta esta Chompas De parte del carguero Miguel Ángel Ahí le va el billete Ahí está el billete De parte del carguero Miguel Ángel le agradece Nos falta Nada más la palma Nada más la palma Nos falta Vamos a ver Allá viene la palma Pero esa se entrega bailando Chompas Vas a bailar en la meseta Purepeche compadre Vas a sentir el placer De un premio Ok muchachos Aguánteme banda Aguánteme poquito Banda Máximo Ahí le ponen la palma Ahí le ponen la palma Véngase Chompas Falta la muchacha Para bailar Vamos a ver No hay A verlo Bueno va a donar también Victorino Véngase con la palma Victorino Victorino Clemente Ramón Y su esposa Ana Laura Mariscal Allá viene otra palma Ahí no va señores Ahí está Esa nos falta la muchacha compadre Vamos a ver Que ya no hay aquí Pues en San Lorenzo Nos traemos unos de Angá Bueno que pasó Ahí va Ahí estamos Con mi compadre Chompas Por allá Llévatela para Oaxaca wey Ayúdale ahí wey Compadre chompas chompas Vete Vete con él Corle wey Ahí estamos Venga el aplauso Para mi compadre chompas Chingao Está bien rayado Ahora si va a dormir calientito eh No buenas tardes gente bonita Primero que la Un termino Un termino El termino Red